¿Cómo es México? Ah, este brother Este brother es este Bien equipo Vamos a mexicanizar una escena de Netflix de Luis Miguel En una semana con poco presupuesto En bueno, bonito y barato Yo soy Gonzalo Obregón Me dedico a hacer videos en internet Oye Netflix, quiero trabajar con ustedes No, no, de verdad Lo que más quiero hacer ahorita es trabajar con Netflix Como creador o como actor o como lo que sea Tengo un equipo de personas que son Juanito, Richis y Eddie Entre todos nosotros nos dedicamos a hacer reír Y a ser felices a las personas Con videos y estupideces en internet Soy muy fan de la serie de Luis Miguel Nos cayó justo como anillo al dedo Llegó el momento de ver la escena Al fin Vamos a ver qué es lo que nos toca Wow Ok Que guapo está Que bonita corbata, güey La corbata La corbata está chida Sí Ok 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 Yo quiero ser Paula A la madre Hasta es con ¿Cómo vas a hacer eso? Hay COVID Madre mía Es mucha gente Mucha gente Mucho COVID Yo me pido que Ah, este brother Este brother es este Ah No, 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 no Es un güey que estaba como en su cumbre Cuando Luis Miguel también andaba así Creo que la serie está como La canción de este brother andaba en, así en, sonando en todas partes Ajá, exacto Y este Luis Mi anda como muy molesto Y justo fue a un concierto y se encuentra en el backstage O bueno, va a grabar, creo, un LP con Kiko Kiko es un productor y es un guitarrista de Luis Mi Entonces, Luis Mi se enoja, obviamente Y pues, lo corre Así ser como muy impulsivo Intransigente Ajá, exacto ¿Estás con Luis Miguel o no estás con Luis Miguel? Sí, sí, sí Igual pues, no se puede un parado Y entonces aquí es como de que se habla bonito Hazle, hazle así, hazle así Es que la sonrisa esa es una sonrisa como que me acaba Sí, es como falsa Pero se nota toda la ira en él Ajá, sí Mira, mira ¡Vamos a la broma! ¡Venga, hombre! ¡Wow! El problema de la chava y el atascón No es un problema, es una oportunidad ¡Vamos! ¡Vamos! Ya terminó la videollamada Pues cada quien tuvo una pequeña crisis existencial Tenemos que entregar esto Próximo lunes Salen corto Papá Pan comido El lugar está cabrón de conseguirlo, ¿no? No sabemos dónde Ya nos mandaron a volar a algunas personas Algunas otras personas nos dijeron Ah, nosotros se mataron A mí me tocó buscar un salón de fiestas para la escena Estos espejos pueden funcionar Y prestado Y bueno, bonito y barato Hoy es cuando sé que tengo al mejor equipo para poder realizar esto Sé que si estuviera yo solo Ni de broma lo podría hacer Esa corbata En la vida la vamos a mostrar En la vida Ya estamos en el día de grabación Aquí está todo el equipo Maquillista Estoy más como nervioso porque todo salga bien ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¡Miki! Es que ya eran los extras ¿Están los extras? Él me está interpretando ¿Salo? Sí Creo que ahí va Ok, sí, sí, sí Gonzo, una entrevista, por favor Sin fotos, ¿eh? Gonzo, es Luis ¡Vente, güey! ¿Aquí qué parte de la escena va a ser? La del pasillito Es que la fakeamos, en realidad No tenemos un pasillo tan largo Y un café, ¿no? ¿Esas luces de quién son? ¿De qué del salón? ¿Con esos chacos? Bien, qué lindo que ya se pusieron de acuerdo Ya Listo, bro ¿Tú tan nervioso, Gonzo? Ni corcho Había pedido que trajera un top, ¿no? Y a la otra vez les dije Muchachos, creo que tú es más tipo Selena Quintanilla Que de Luismi Ingeniaron este rollo con las corcholatas Lucas ¿Vas? ¡Ay! ¡Gracias! La corbata de Luismi, claro que sí Este también está súper creativa ¿Por qué no sales? Y que estés todo pinche besuqueado de la jeta ¡Vaya esquino! ¡Vegue! ¿Ya grabaron tu LP? ¿Fue de hacer clara? O sea, ¿cómo fue este proceso? Lo que hice fue cortar una peluca Pueden encontrar en el centro de la Ciudad de México Por 60 pesos Ir armando poco a poco todo esto Al principio, sí, no le veía forma Y estaba como así pensando Mientras veía a Gonzalo y todo también así valiendo Y eso, por allá Preocupan por ti Todo el mundo estaba preocupado por mí Se acerca y me dice ¡Güey! ¿Estás bien? Y yo, sí, güey, no pasa nada Pero el ver que te contestan tantas personas Que te quieren tantas personas Y que están ahí Y que no ponen miedo Pero es algo muy increíble Y estoy muy agradecido por eso Muchas gracias, chicos Gracias ¡Bravo! ¡Muy bien, chavos! ¡Terminamos! Estoy muy feliz porque Es sábado Y ya tengo la primera versión De lo que va a ser el video final Y ya Y con ustedes Nuestra escena de Luis Miguel En bueno, bonito y barato ¡Suscríbete al canal! Me nos toca Me nos toca ¿Vas? Ay, mi amor, estás delicioso como siempre ¡Ay! ¿Venga, yo? Nos vemos al rato, ¿no? Yo creo que nos vemos a cenar Unos vinitos Una mancha ¡Micky! ¡Micky! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien ¡Ay, pero qué guapa! Mira, qué bien, Mickey, ¿eh? ¿Y cómo estás? Muy bien ¿Tú? ¿Todo bien? Uf, increíble, brother Bueno, qué bueno que no toqué después de ti, ¿eh? Oye, ¿y cómo ve el nuevo LP? ¿Ya lo grabaron o qué? Ahí vamos, ahí vamos Trabajando, ¿no? Ah, qué bien ¡Qué bien! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Vieron el nuevo LP que me produjo Kiko? Es un madrazo, ¿eh? Un madrazo de mi Kiko ¿En serio? ¡Kiko! No Ven, pongo esto ¿Tú sabías que habían trabajado juntos? ¿Quién? ¿Kiko y Cris Valdez? No, te juro que no Consígueme un nuevo guitarrista ahorita Mucha suerte Apórense con su nuevo disquito, ¿eh? Porque yo quiero que aquí, Kiko Me ayude con mi nuevo LP No me lo mayubles ¡Kiko! ¿A dónde vas? Kiko ¿Cómo que a dónde? ¿Al escenario? ¿Conmigo? No, 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 no Ahí está tu reemplazo ¡Miguelo! ¡Miguelo! Los invitamos a que vean Más escenas de Bueno, Bonito y Barato Deben de estar apareciendo En alguna parte de la pantalla Solamente le tienen que dar click Y los va a llevar a ver Esas bonitas producciones Y baratas y buenas